Aquí yo quiero dejar muy puntual, reconocer primero la disposición que tienes, porque tu visión, dándole la importancia y la relevancia a la obra, no nos cabe duda a nosotros desde el punto de vista de salud, porque estamos viendo que tienes muy claro lo que se va a hacer a futuro o lo que representa a futuro para las mujeres, pero también dejar muy en claro que no estás solo, tienes la disposición de la Secretaría representada por todo este grupo de personas que vienen a nivel central y a quienes yo les agradezco que se hayan desmañalado y para estar puntuales aquí contigo. Gracias doctor, gracias. Yo quiero compartir en ese sentido de que siempre tengo el respaldo de ustedes y que al contrario, créanme que es una gran preocupación mía, el que esto llegue a su término. Presidente, es el primero a nivel estatal, a nivel estatal que se le va a dar, que se le está dando la importancia, si no hubiera sido por su visión a futuro, su iniciativa, todo lo que está trabajando. Y es para la mujer guerrerense, para la población, porque no dudamos que en algún momento el dato no nada más va a ser costa grande, nos vamos a mandar, bueno ya de la octava región, la sierra ya está aquí, cerquita, ¿no? Entonces igual hasta de otro estado van a venir para acá. Entonces esto realmente es excelente, es muy bueno. Y nosotros no tenemos más que pues agradecer y trabajarle igual parejo. Muchas gracias por la doctora Nancy que han estado gestionando esta situación y lo vuelvo a repetir, independientemente va a ser la primera clínica de la mujer en todo el estado de que es un gran trabajo y se tiene que ver realizado, se tiene que ver terminado y proyectado hacia la mujer, el apoyo, la empresa que se va a dar. Principalmente y que sobre todo valoremos que es la conjunción de muchos esfuerzos de años atrás y que a mí me tocó la oportunidad de que mi administración se diera esto. Esto es un logro grandísimo y no tengo por qué desaprovecharlo, por eso les digo yo que no vamos a escatimar recursos en esta última etapa para que a más tardar, como decía usted, el 20 de septiembre estemos ya inaugurando. Pero no como usted me dijo, no inaugurando el edificio, ya teniendo a las pacientes recibiendo atención ese día. Entonces esto va a ser muy importante. Yo agradecerle todo ese gran apoyo que recibo de todos ustedes y que principalmente mañana me ayuden a la empresa, a la organización, para que esto ya a partir de ahora vaya totalmente coordinado y no paremos, no paremos. Van a ver que el doctor Ponce va a ver por aquí que la obra va a estar todos los días. Si es necesario trabajar como lo hicimos aquí en una secundaria técnica 107, que trabajábamos día y noche, así será acá también, pero tenemos que lograrlo. Se abre el 15, el 17 y se inaugura el 20. Exactamente. Sí, sí, así. Se dice que se abre, que se inaugura, porque se abre, ok, ya están aquí todo el personal, la enfermería, los médicos, etcétera, etcétera, radiólogos, que se pueden hacer, el personal que ahí está, se abre a la población y ahora sí, inauguramos el 20. Muy bien, licenciado, algo de suma importancia, evidentemente este trabajo coordinado entre las Secretaría de Salud y, por supuesto, el ayuntamiento que usted dignamente dirige, no solamente es el poder decir que es para las mujeres de la Secretaría de Salud, no, todas las mujeres guerrerenses. Aquí no hay distingo que si es de salud, que si es del Instituto Estatal de Cancerología, aunque si es del IMSS o que si es del Seguro Social, no. Aquí es para todas las mujeres guerrerenses que lo requieran, es para todas. Y esa es la visión que, por supuesto, vemos en usted y en su equipo de trabajo que permite que esto, pues tenga un mayor impacto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y créanme que a mí me ha motivado mucho el asunto de que usted está en Z. Como decía el doctor, esta no es la cereza en el pastel, este es el pastel de nemonización. Sí, sí. Así de fácil. Sí, porque el impacto que va a tener esta clínica, contador, va a ser muy grande. Sí. Enorme. Porque sí es cierto que se va a ver a mediano y a largo plazo, pero usted sabe que todas las mujeres están centradas ya pensando en esta clínica. Entonces, para ellas es como una gran esperanza que tienen para su atención. De ya no trasladarse a Iguatanejo, a Acapulco, ellas se quedan aquí. Entonces, de verdad que es una gran oportunidad para todas ellas. Y sobre todo que se le está apostando a la prevención y al diagnóstico. El tratamiento, desafortunadamente, muchas de las ocasiones en estas mujeres es ya deliciado. Entonces, es un problema social el que una mujer, una mamá, falte en una familia. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, cuando hay un problema muy serio de desintegración familiar, es cuando la mamá falta, cuando la esposa falta. Y efectivamente es lo que tratamos de realzar con esta clínica de la mujer. El diagnóstico y la detección oportuna. La cuestión preventiva. Y por supuesto, en su momento, mandar de manera rápida con un diagnóstico ya directo al Instituto Estatal de Cancerología. Para evitar tiempo, pérdida de tiempo para nuestras mujeres que tanto lo necesitan.